Todas las peleas son duras de afrontar, pero a alguno de estos boxeadores el destino les hizo perder la última batalla de sus vidas. Es por eso que en el video de hoy les traigo tragedias en el boxeo. El boxeador nació el 14 de marzo de 1937 en Santa Clara, Cuba. Comenzó su carrera profesional en 1950. Tuvo 50 peleas, de las cuales ganó 35, 15 por knockout, perdió 12 y empató 3. La noche del 24 de marzo de 1962 se enfrentó contra Emily Griffith por tercera vez. La pelea era 15 rounds, pero después de recibir una paliza, Parret fue noqueado en el decimosegundo asalto. Cuando se paró y se quiso ir a su rincón, se desvaneció. Fue trasladado de emergencia al hospital, donde permaneció 10 días en coma. Pero finalmente, el 3 de abril de 1962, a los 26 años, Benny Parret muere víctima de los golpes recibidos. El boxeador nació el 1 de noviembre de 1933 en Kentucky, Estados Unidos. Comenzó su carrera profesional en 1953. Tuvo un total de 68 peleas, donde ganó 59, de las cuales 30 fueron por knockout. Perdió 7 y empató 2. La noche del 21 de marzo de 1963 se enfrentó a un timiño Ramos. La pelea era pareja hasta el décimo asalto, donde Moore recibió una catarata de golpes, de los cuales uno lo derriba, haciendo golpear la base del cuello contra las cuerdas del ring. La pelea continuó un round más, pero fue detenida por el árbitro, ya que el boxeador no estaba en condiciones de seguir. Moore salió tambaleando del ring, pero se desplomó en el camarín. Fue trasladado de emergencia al hospital, donde permaneció un coma irreversible. Finalmente, el 25 de marzo de 1963, a los 29 años, Dave Moore muere víctima de los golpes recibidos. El boxeador nació el 7 de enero de 1956 en Gales. Comenzó su carrera profesional en 1976. Tuvo 28 peleas, ganó 25, de las cuales 10 fueron por knockout. Perdió 2 y empató 1. La noche del 19 de septiembre de 1980, se enfrentó al Lupe Pintor. La pelea era ganada por Owens hasta el octavo asalto, pero en el decimosegundo round, Pintor lo noqueó. Owens no volvió a ponerse de pie y fue trasladado en estado de coma al hospital, donde finalmente, el 4 de noviembre de 1980, a los 24 años, John Richard Owens muere víctima de los golpes recibidos. El boxeador nació el 8 de enero de 1955 en Corea del Sur. Comenzó su carrera profesional en 1976. Tuvo 20 peleas, ganó 17, de las cuales 8 fueron por knockout. Perdió 2 y empató 1. La noche del 13 de noviembre de 1982, se enfrentó a Ray Mancini. La pelea era evidentemente ganada por Mancini. En el decimotercero asalto, Kim recibió 39 golpes seguidos. En el decimocuarto asalto, se lo notaba aturdido. Fue derribado de un golpe y el árbitro decidió parar la pelea. El boxeador no volvió a levantarse del ring. Fue trasladado al hospital, donde realizaron una operación de emergencia, pero el boxeador no pudo salir de coma. Finalmente, el día 18 de noviembre de 1982, a los 27 años, Dub Cunqui muere víctima de los golpes recibidos. El boxeador El boxeador nació el 1 de enero de 1962, en Guadalajara, México. Comenzó su carrera profesional en 1977. Tuvo 35 peleas. Ganó 27, de las cuales 16 fueron por knockout y perdió 8. La noche del 1 de septiembre de 1983, se enfrentó a Alberto Dávila. La pelea era ganada por Vigines hasta el decimosegundo asalto, que fue golpeado en el mentón, haciendo que caiga con todo su peso en el cuello contra las cuerdas del ring. Fue retirado en camilla hasta el hospital, donde le realizaron una operación de emergencia, pero nunca pudieron sacarlo del coma. Finalmente, el día 4 de septiembre de 1983, a los 21 años, Francisco Vigines muere víctima de los golpes recibidos. El boxeador nació el 29 de agosto de 1975, en Zapayal, Panamá. Comenzó su carrera profesional en 1995. Tuvo 28 peleas, de las cuales 25 ganó por knockout, perdió una y empató dos. La noche del 22 de junio de 2002, se enfrentó a Fernando Montiel. Tuvieron una pelea normal y pareja, pero Alcázar fue derribado y noqueado. Se levantó y salió del ring luego de ser revisado por los médicos, quienes dijeron que estaba todo bien. De hecho, hasta el mismo boxeador decía sentirse bien. La noche después de la pelea, fue encontrado desvanecido en la habitación del hotel. Fue trasladado al hospital, donde no pudieron salvarle la vida. El día 24 de junio de 2002, a los 26 años, Pedro Alcázar muere víctima de daño cerebral. La boxeadora La boxeadora nació el 8 de julio de 1970, en Colorado, Estados Unidos. Comenzó con el deporte desde muy chica. Tuvo 10 peleas, de las cuales 6 ganó y perdió 4. La noche del 2 de abril de 2005, se disputaba una pelea contra Heather Smith. El combate era parejo hasta el tercer round, cuando Becky recibió un golpe que la derriba y la deja inconsciente. Fue retirada del lugar en camilla y trasladada al hospital, donde le realizaron los primeros auxilios. Pero finalmente, el día 3 de abril de 2005, a los 34 años, Becky Serlentes muere consecuencia de los golpes recibidos. El boxeador El boxeador nació el 24 de diciembre de 1973, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Comenzó su carrera profesional en 1989. Tuvo un total de 42 peleas, donde ganó 34, de las cuales 26 fueron por knockout. Perdió 5 y empató 3. La noche del 17 de septiembre de 2005, se enfrentó Jesús Chávez. La pelea duró 11 asaltos y tuvo que ser detenida por el árbitro, al ver la cantidad de golpes que estaba recibiendo Johnson. El boxeador salió del ring caminando, pero se desvaneció en el vestuario. Fue trasladado al hospital, donde fue operado de urgencia para disminuir la hinchazón en el cerebro. Permaneció en estado de coma, hasta que finalmente, el día 22 de septiembre de 2005, a los 32 años, su familia decidió desconectarlo. El boxeador nació el 12 de abril de 1986, en Puerto Vallarta, México. Comenzó su carrera profesional en 2005. Tuvo un total de 8 peleas, donde ganó 4, de las cuales 3 fueron por knockout y perdió 4. La noche del 18 de julio de 2009, se enfrentó el boxeador Omar Chávez. Pero en el cuarto round, recibió una seguidilla de golpes que hizo que el referee detenga la pelea y se la dé por ganada a Chávez. Mientras en la otra esquina del ring, Nazaret se desvanecía. Fue trasladado en ambulancia hasta el hospital, donde fue operado de urgencia por un derrame cerebral. Pero finalmente, el día 22 de julio de 2009, a los 23 años, Marco Nazaret muere víctima de los golpes recibidos. El boxeador nació el 28 de marzo de 1984, en Kemero, Borussia. Comenzó su carrera en 2009. La noche del 5 de diciembre de 2011, se enfrentó el boxeador Seikei Kovalev. La pelea era una clara victoria para Kovalev, quien en el sexto round envió a su adversario la lona. Pero Roman se paró y decidió seguir peleando. Su entrenador le sugirió que se retirara, ya que iba a terminar muy lastimado, pero Roman se negó. Fue en el sexto round donde todo se puso peor. Fue ahí donde recibió una catarata de golpes. Ya al final del round, se lo notaba tambaleando, y su entrenador le volvió a pedir que pare la pelea. Pero este nuevamente se negó, y salió a enfrentar el séptimo y último round de su vida. No pudo contener la catarata de golpes que recibió en la cabeza, y cayó desplomado en el cuadrilátero. Del cual lo sacaron en camilla, y fue trasladado al hospital, donde le practicaron una cirugía de emergencia. Tuvo tres días en coma, pero finalmente, el día 8 de diciembre del 2011, a los 27 años, Roman Simakov muere, víctima de los golpes recibidos. El boxeador El boxeador nació el 19 de septiembre de 1992 en Estados Unidos. Comenzó su carrera profesional en 2013. Tuvo 17 peleas, de las cuales 13 ganó por knockout, perdió una y empató 3. La noche del 17 de octubre de 2015, se subió al ring para pelear contra Tarrell Williams. Colon estaba decidido a no perder el invicto, pero algo no salió como esperaba. La pelea duraría 10 asaltos. En el primer round, William fue penalizado varias oportunidades por golpear a Colon en la nuca, y Colon fue penalizado por varios golpes bajos. El árbitro llegó al punto de decirles que si seguían peleando así, tendría que detener la pelea. En el séptimo asalto, Tarrell golpeó tan fuerte a Pritchard en la nuca, que este cayó al piso sujetándose la cabeza. El médico lo revisó y entendió que podía seguir peleando, aunque el boxeador manifestaba un fuerte dolor. Así fue como en el noveno asalto, el equipo de Colon decidió terminar la pelea perdiendo automáticamente. Pritchard bajó del ring mareado y con dolor de cabeza. Apenas los entornos en el vestuario se desvaneció y fue trasladado al hospital, donde fue operado de urgencia para poder quitar la presión del cerebro. Pero el daño ya estaba hecho. Estuvo en estado de coma durante 220 días y al despertar se encontraba en estado vegetativo. En la actualidad se encuentra haciendo una rehabilitación que de a poco le va devolviendo el habla y algunos movimientos. El boxeador El día 19 de julio de 2019 se enfrentó a Subrial Matías. La pelea duró 11 rounds, donde Maxim recibió una verdadera paliza, al punto de que su entrenador decidió frenar la pelea. Maxim se comenzó a desvanecer en el ring y rápidamente fue trasladado a la ambulancia al hospital, donde fue operado de un hematoma subdural. Pero lamentablemente entró en coma del que no pudo salir. Finalmente, el día 23 de junio de 2019, a los 28 años, Maxinda Dashef muere víctima de los golpes recibidos. El boxeador El boxeador nació el 30 de mayo de 1996 en Santa Fe, Argentina. Es hijo del boxeador también llamado Hugo Santillano. Comenzó su carrera profesional en septiembre de 2015. Tuvo un total de 27 peleas, donde ganó 19, de las cuales 8 fueron por knockout. Perdió 6 y empató 2. La noche del 20 de julio de 2019, se enfrentó con el boxeador uruguayo Eduardo Abreu. La pelea fue limpia y duró hasta el décimo round, pero cuando los árbitros estaban dando el veredicto final, Santillán se desvaneció y perdió el conocimiento. Recibió los primeros auxilios arriba del ring y luego fue trasladado al hospital, donde fue operado de urgencia por la inflamación en la zona del cerebro. Sufrió dos paros cardíacos durante la intervención y nunca pudieron sacarlo del coma. Finalmente, el día 25 de julio del 2019, a los 23 años, Hugo Santillán muere como consecuencia de un fallo de miocardio. El boxeador nació el 9 de agosto de 1992 en Nueva York, Estados Unidos. Comenzó su carrera como boxeador profesional en 2006. Tuvo 22 peleas en total, donde ganó 17, 6 de ellas las ganó por knockout, perdió 4 y empató 1. La noche del 12 de octubre de 2019, peleó contra Charles Cowell. La pelea fue muy dura para Day. Cayó en los asaltos 4 y 8 y el entrenador le propuso frenar la pelea, pero el boxeador se negó. Cuando el reloj marcaba el minuto 46 del décimo y último round, Cowell impactó dos derechas y un gancho izquierdo que noquearon a Day, quien fue retirado en camilla del ring. En la ambulancia, perdió el conocimiento y convulsionó. Fue sometido a una cirugía cerebral de emergencia, pero ya era tarde. El boxeador entraba en coma. Finalmente, el día 16 de octubre de 2019, a los 27 años, Patrick Day fue desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida. Mi nombre es Lucía, les agradezco por haber llegado hasta acá. En la cajita de información les dejo nuestras redes sociales. No olviden suscribirse al canal y los espero en el próximo video.